Se ha cumplido un año del régimen de excepción o suspensión de garantías constitucionales. Es una lucha contra la delincuencia, contra el crimen, contra el terror que mantenía asolada a la población. Las pandillas controlaban, medían, hacían cualquier cosa. Es decir, cuando se da el estallido, que el gobierno mismo dice que es una guerra contra las pandillas, pues hombre, un año después se ve el resultado, comunidades que están tranquilas, gente que dice que es bueno, que ya estuvo, ya estuvo suave que las pandillas dominaran, pedían renta, extorsionaban, utilaban, decapitaban, enterraban en cementerios clandestinos, pedían a la Jaina, una niña de 12, 14 años, y al jefe de la clica la pedía para que fuese su mujer. Todos esos elementos están ahí guardados en la memoria de los salvadoreños. Pero, tristemente, como dicen los mismos funcionarios, hubo daños colaterales. En el tema de 4, 3 o 5 mil inocentes capturados, lo reconoció el mismo vicepresidente de la República. Es decir, derechos humanos surgen, aparecen, después de que estuvieron estos movimientos invisibilizados. Todos los movimientos de derechos humanos estuvieron invisibilizados. Entonces, ¿qué nos sucede? Que si se hace algo, no sirve. Que si no se hizo, ¿qué por qué no se hace? Es decir, los salvadoreños somos así extrañamente, antropológicamente somos así. Entonces, creo que, aterrizando con la pregunta, todo mundo aprueba que la comunidad al final del Salvador esté tranquila y vaya evolucionando. Que hay otras cosas por hacer, es lógico pensar que así tendrá que ser trabajo, desarrollo, economía, educación, proyección social. En fin, hay tantos temas que abordar a nivel nacional. Bueno, creo que esa es una de las fallas que tiene el plan. ¿Qué se puede corregir? Digo, tanta facilidad con la tecnología. ¿Por qué no ponerlos listados en la fachada de cada penal? Aquí se encuentra fulano, sultano, mengano, perengano. Ha sido capturado en fecha tal. Sus años, su origen. Porque también la peregrinación de tanto familiar. Póngase usted a pensar. De los 64 mil capturados, hay 4 mil que son inocentes. Cuando usted habla de eso, lo primero que salen los troles o las redes sociales a favor de uno y otro lado. Lo primero que dicen, bueno, mire, ¿y por qué no se hizo? Por eso insisto, ¿qué dificultad habría de tener la lista de 64 mil personas o 60 mil delincuentes? Que conste, yo no estoy a favor de decir todos son inocentes. No, miles de esos son verdaderos criminales. 4 mil inocentes. ¿Qué cuesta decir, señores, aquí esté listado? O ponerlo en el centro de gobierno, en la dirección de centros penales, para que la gente con confianza vaya a buscarlo. Es decir, información precisa de los que son inocentes, de los que son culpables. Hombre, ellos buscaron ese camino. Todas estas cosas que nos hacen ver sociológicamente como un pueblo dividido, que no hay razón de ser. Uno entiende el drama. Yo entiendo el drama de las madres que tienen a sus hijos, que están conscientes que eran delincuentes. Pero también entiende el drama de las madres que saben que sus hijos son inocentes. ¿Es un millón de las décimas de las instituciones que tienen que le están cobrando 1.500 dólares? Cuando se andaba de nuevo. Es decir, le están cobrando 1.500 dólares solo por ver a las familias. ¿Cree que eso es cierto? Pues yo creo que si es cierto, es un crimen, es un delito. Aunque realmente yo me resisto a creer eso. Que el régimen de excepción también nos da otros parámetros. Abogados que le cobran a la familia, dame 5.000 dólares, yo te lo voy a sacar. Dame 1.200, yo sigo con las diligencias. Cuando todos sabemos, y esa es falta de información de los medios, cuando todos sabemos que el régimen de excepción no permite primero la defensa con abogados, sino hay un término perentorio largo de meses para saber si es inocente o es culpable. El gobierno creo que tiene ya estrictamente funcionando un esquema donde dice alias el croc, alias el loco, alias el piedra, que están perfilados como verdaderos delincuentes. Creo que tienen ya todo ese registro. Entonces, ahí es la acción clara. Decir, hombre, miren, ¿y por qué me van a cobrar 1.600 dólares para ver a mi hijo un ratito? Yo realmente no lo creo. No lo creo. ¿Crees que esto va a ser sostenible en el tiempo? ¿La cuestión de la ciudadanía se puede llegar a estar en el mundo? Debe ser sostenible en el tiempo, porque independientemente de quien gobierne, dentro de 5, dentro de 10 años o dentro de 2 años, independientemente de que lo haga, se sabe que este es un régimen que elimina o que termina la presencia de las pandillas en El Salvador. Que la criminalidad que ocurría antes del régimen de excepción, todos estamos conscientes que pasó. Lo que sucede es que debemos tomar cada quien la responsabilidad. La prensa, los movimientos de la sociedad civil, los derechos humanos, los derechos civiles, el régimen, el gobierno mismo con su equipo de seguridad, el ejército, la policía, las iglesias. Pero siempre que ocurre algo en el país, o lo politizamos, lo radicalizamos y muchas veces lo fanatizamos. Ya los veteranos y los combatientes de la Fuerza Armada y de los veteranos guerrilleros han marchado estos días pidiendo que se les dé la indemnización de 3.000 dólares y también la presión de 300 dólares. ¿Cómo ve esto? Bueno, creo que uno es víctima de lo que dice, es víctima de lo que promete y no cumple. Pero hay que recordar que aquí hubo una alianza. Los veteranos de ambos lados firmaron un documento junto con el señor presidente hoy. Lo firmaron en El Salvador del Mundo para darle el apoyo político. Eso no se puede olvidar. Con el correr de los años vemos, por ejemplo, que económicamente de las arcas del Estado eso no es posible. Pero nada cuesta que los funcionarios del gobierno digan, miren, señores, no hay dinero para pagarles esa plata. No hay fondos. Si van trastavillando, estamos viendo problemas de abastecimiento, por ejemplo, de frijoles para las escuelas. Porque no se sembró lo suficiente. Porque no fuimos previsores. Pongámosle cualquier motivo. No hay recurso económico. La economía del país, aunque a muchos no les gusta aceptarlo, está quebrado. Los datos del Banco Central de Reserva nos dicen que vamos a crecer optimistamente, vamos a crecer hasta el 3%. Pero por hoy hay una recesión en cuanto al crecimiento económico del país. Hay tantos temas que abordar. Pero tenemos que hacerlo sin fanatismo ideológico, sino pensando en una amarga realidad. Vuelvo y repito el tema de los veteranos. Hemos querido decir siempre con la sinceridad hace 30 y pico de años, el censo de Naciones Unidas en la desmovilización de las Fuerzas Armadas y de la guerrilla en El Salvador daban 13.700 o 13.500 excombatientes del FMLN y daban 25.000 miembros del Ejército. Hoy son cerca de casi 100.000. ¿Quién explica eso? Ni uno ni el otro puede explicarlo. Entonces, póngale usted 100.000 personas cada mes recibiendo la pensión de 3.000 dólares. O digo, la indemnización de dónde va a sacarse. Si hay problemas, si ha parado construcción de escuelas, porque no hay dinero en el presupuesto. Entonces, todo eso tiene que hacernos primero sentarnos todos, todas las partes, para hacer un diálogo sincero. De lo contrario, vamos a ir cayendo en el fanatismo de las marchas, en la radicalización del Estado. Es decir, es la de no terminar mientras la presión social va subiendo en la olla de presión, valga la repetición, que tiene la sociedad salvadoreña. Primero, con los veteranos de ambos lados, sincerarse. ¿Qué les puedo dar? Bueno, miren, yo les ofrecí 300 dólares, pero no puedo. Les puedo dar 150. Con esto me ajusta. Ahora, ¿en qué lapso la sostenibilidad de un proyecto económico que solo es sacar, sacar, sacar? Porque el Estado no tiene cómo percibir más de lo que ya está percibiendo. En la persecución a los evasores, 700 y pico millones el año pasado. Qué bueno decir, pero tenemos que sincerarnos, insisto, en el tema de las finanzas públicas. ¿Se puede? No se puede. Usted tiene el caso de 12.000 maestros que están listos para pensionarse y no se van porque la pensión no les ajusta. Estamos hablando de educadores y hay 40.000 profesores graduados esperando una oportunidad para trabajo. Es decir, hay tanto drama social que si no se le pone atención de todas las partes del país, digo, no espero ver mayores problemas, pero sí la dificultad está caminando. Bueno, los educadores en el país, como en toda nación civilizada, a mi criterio siempre, yo gracias a Dios me formé en la educación pública y terminé precisamente ingresando a la Universidad Nacional, el sostenimiento de la sociedad o del pueblo, como le llaman los políticos. Creo que hay razón en cuanto a pedir, miren, necesitamos un salario digno, los profesores. El costo de la vida aumentó en el último año, de diciembre para acá la canasta básica subía. En fin, hay tantos problemas de carácter social y económico en la familia salvadoreña. Pero vamos al tema del desabastecimiento. Lo dijimos el año pasado. Primer factor, la guerra. Rusia-Ucrania. Abono caro, fertilizante caro, semilla cara. Los agricultores, 450 mil cultivadores o sembradores o agricultores hay en el país. La mayoría que sembraba dos manzanas, por decir algo, decidió sembrar solo media manzana. Dejaron de sembrar manzana y media. Con ello llegó también la poca producción, porque la mayoría de gente dijo voy a sembrar para tener mi comida. Hoy tenemos el caso, pero hay diferentes versiones. Campo, la Cámara de Campesinos, dice que hay frijol en el abastecimiento hasta para julio. Que de julio para allá vamos a tener que comprar fuera. El ministro de Agricultura dice que hay producto que se está comprando. El señor ministro de Educación ha dicho que no hay frijol en los paquetes para los niños de las escuelas públicas. ¿Quién denunció esto primero? Jorge Villegas de bases magisteriales. Es culpa de Jorge Villegas la respuesta, ¿no? Es culpa del señor ministro de Educación admitir y reconocer valientemente como funcionario que no hay frijoles. No es culpa de él. Es del entorno mismo en el que hemos ido fallando, en el que se ha dicho, señores, hay que entregar la semilla temprano, hay que dar el abono temprano. Si hay recursos, el Estado dice, hombre, miren, tengo. Y si no tiene, pues decir, miren, ¿qué podemos hacer? El desabastecimiento de frijol para las escuelas existe en este momento. ¿Qué hay que hacer, hombre? Hay que comprar en el exterior a precios que públicamente debemos conocerlo los salvadoreños. ¿Cuánto se va a invertir en la comida para los niños? Porque es el presente. Entonces, si no hacemos esa política de información, vamos muy mal. Y desinformado un pueblo como el nuestro, fácilmente es tíralo al barranco. ¿Su opinión acerca de la muerte de nuestros hermanos salvadoreños allá en México? Bueno, lo digo no molesto, no indignado, sino causa tristeza. Fue una salvajada de los custodios del gobierno mexicano. Este fue un plan de país seguro elaborado por el expresidente Donald Trump. Que ya sabemos que dijo que estos pueblos como el nuestro, que estos países como el nuestro, eran un hoyo de estiércol. Eso lo dijo el señor Trump. Firmaron el convenio de país seguro. Lo firmaron en El Salvador, Honduras, Guatemala y lo firmaron con México. Esas edificaciones en Ciudad Juárez fueron construidas precisamente con los fondos que dio el gobierno norteamericano de Donald Trump. Era gente que, como miles de refugiados o de salvadoreños que buscan el sueño americano, que estaban ahí en Ciudad Juárez, como muchos tenemos aquí, limpiando parabrisas, tirando fuego por la boca con el diésel, vendiendo dulces, haciendo cualquier monería en las esquinas. Fue una captura masiva. Los llevaron ahí porque eran inmigrantes. Para repatriarlos a El Salvador. Está bien. Eso está bien. La repatriación es un derecho que le asiste a cualquier nación. El problema es que los encerraron en el centro de reclusión. Los metieron a Bartolina, les pusieron candado. Y en protesta, los 38, 40 o había cerca de 60, de acuerdo a la versión, en protesta porque no tenían agua ni comida durante todo el día, quemaron colchonetas. Los custodios los vieron. Hemos visto los videos. Es decir, tres custodios. Ya el gobierno mexicano, después de quererse lavar las manos, el presidente López Obrador ha indicado que hay ocho órdenes de captura. Eso fue un crimen. Eso, como se le llama, es una acción, si no premeditada, una salvajada de una política migratoria criminal, de una política migratoria asesina. Este es el caso que sabemos. Y que es de los 70 que los CETE ejecutaron hace más de tres años. Hubo justicia en ese caso. Es decir, esta es la suerte y la desgracia de miles de nuestros hermanos latinoamericanos y de otros continentes que pasan por aquí rumbo al norte a pie. Y esta es la consecuencia. Se dijo, no más migrantes. Los Estados Unidos han hecho cualquier cosa para evitar que esto ocurra. Pero nos demuestra la falta de trabajo para miles y miles de compatriotas. Mientras vivimos en la desesperanza. Mientras preferimos pelearnos entre nosotros y no buscar una salida de bien humano o de bien común. El día de ahora se escucha el humor de que van a reducir los municipios. ¿Qué finales? Bueno, yo soy de un municipio de Usulután, Berlín. Como berlinero me va a gustar que me sumen y me coloquen en el municipio de Alegría o de Estanzuelas o de Santiago de María. ¿Cómo va a quedarme en el municipio? ¿Va a ser una simple administración? ¿Va a ser un simple distrito como se conoce aquí en San Salvador? Creo que habrá que esperar la información precisa de esa decisión que, de acuerdo a las versiones, ya está tomada y nada más es darle forma. Por una parte, ¿esto será para las elecciones del 2024? ¿Qué efecto electoral va a tener si se aplica desde ya? Ahora, viendo lo positivo, hay cientos de regidores que ganan 1.500 dólares mensuales por estar en una alcaldía. Alcaldía que tienen 5.000, 6.000 dólares de sueldo los alcaldes. ¿Ese es justo para un país que cada día se va sumiendo en la pobreza o en la miseria financiera del Estado? Entonces, habrá que responderse, señores, si esos gastos de 20, 30, 50 o 100 millones mensuales se va a reducir partiendo de una administración municipal que dé cuentas claras y sea transparente, hombre, que bueno, caso contrario, asistimos a una debatía administrativa en el campo municipal. ¿A la hora de votar, crees que esto no va a afectar? Bueno, el gobierno sabrá qué paso se está dando en ese campo, porque también se elimina el voto por residuo, el voto dividido. Entonces, va a ser una votación directa en el tema de diputados, no así de alcaldes, porque siempre ha sido directa, pero en el tema de los diputados, sí, va a quedar con voto directo. Nada de, si yo tengo preferencia por uno de Nuevas Ideas, preferencia por un diputado del PDC, preferencia por un diputado de Gana y preferencia por un diputado del PSN, es el 100% de los votos, 25 a cada uno y no. O voto por uno o no voto por nadie. Es decir, todo eso hay que informárselo a una población que cada día está más desinformada, como dice el cardenal Rosa Chávez.